Amigos, nos encontramos en la comunidad de Papanoa, frente a la Escuela Secundaria Técnica Nº 72 Hermenegildo Galeana. Una escuela donde los padres de familia y los profesores han denunciado que hay daños importantes que ocasionaron los sismos del mes pasado, que se combinaron también con los daños registrados en el 2014. Vamos a hacer un recorrido aquí por la escuela en donde vamos a constatar cómo los alumnos están tomando clases afuera de las aulas, esto por el temor que existe a que sufran algún accidente en caso de que se presente algún nuevo sismo o que la estructura se venza y pueda dañar a los alumnos. Vamos a hacer un recorrido en esta secundaria técnica Hermenegildo Galeana de Papanoa. Como ustedes pueden ver, los alumnos están acomodados debajo de los árboles, dentro de la cancha techada y en algunos espacios techados o donde dé sombra para que puedan recibir clases. En aquel que pensamos es el comedor, está un grupo, debajo de este árbol está otro, allá en la cancha existe otro, allá se ven los lugares donde hay otros alumnos. En una situación pues es incómoda obviamente para los alumnos, pero que se deriva del mal estado de las aulas. Podemos ver que personal de la escuela ya acordonó, para mayor seguridad de los alumnos, pues ya acordonó un área que comprende este edificio que me imagino es el más dañado de toda la escuela, si es que no existen otros puntos más. Tenemos aquí cerca al director de la institución. ¿Me da por favor su nombre, profesor? Bueno, Abelardo Ruiz Leiva, director aquí de la secundaria técnica número 72 de esta comunidad de Papanoa. Profesor, una situación incómoda sumamente para los alumnos, pero los daños de la escuela son importantes, platíquenos. Mire, en realidad a veces uno piensa que se le van a solucionar las cosas. Nosotros estamos trabajando de esta manera, no son las condiciones, por la misma situación de que están averiados los edificios, pero sí pedimos a las autoridades, o sea, que nos atiendan porque ya hemos hecho varios trámites, pues, hemos estado con nuestra autoridad municipal, hemos estado con los de protección civil y los estamos esperando, pero pues no llegan, no llegan. Yo les pido a nuestras autoridades estatales, municipales, que se vengan, que se vengan para acá. Este edificio está muy mal, muy mal. No podemos arriesgar que los alumnos estén pasando por ahí porque está muy colapsado, ¿sí? El otro edificio está igual. ¿Cuántos edificios son aquí en la escuela? Son ocho. Ocho edificios. Tenemos tres de dos plantas que son los más difíciles, dos, dos, los más afectados. Y los de una planta también están afectados porque no podemos meter a los alumnos cuando las paredes se están moviendo, ¿sí? No hay ninguna seguridad. ¿De cuándo se dañaron los alumnos? Desde el 2014. ¿2014? ¿Son daños de 2014? El sismo de 2014 dañó, hicimos una reparación, pero ahorita con este último que se hizo en septiembre pasado, otra vez nos ocasionó muchos daños. Esto ya lo reportaron al Instituto de Infraestructura Física, el IJIFE. Ya está, ya tenemos un dictamen. ¿Por qué le dicen? ¿Por qué no vienen? Pues ha intervenido nuestro presidente municipal ante ellos para que vengan aquí a la escuela y hacer lo que corresponde, pues la siguiente etapa, pero pues no se presenta. Una situación que, sin embargo, pues los tiene con la incomodidad de estar aquí en la calle. ¿No ha habido alguna protesta de padres de familia por que estén así los jóvenes? Pues ha habido, pues, inclusive hemos llegado a acuerdos, pero pues no se han cumplido, ¿no? Entonces, insistimos de una manera muy atenta, ¿sí? Que nos atiendan. No son las condiciones. A veces los niños aquí también se nos escapan. No hay control. No hay control. ¿Sí? Hay niños que a veces a escondidas andan por acá y si llega uno a atravesar por los edificios, eso Dios nos quiera, pues podemos ahí quizás lamentar después y es lo que no queremos. Fue el sismo 2014. Hemos estado metiendo solicitudes, ¿sí? Para que vengan y así hagan el estudio. Pero hace poco se hizo un estudio, pero apenas nos entregaron el dictamen, ¿sí? Pero pues nada más hasta ahí. Ya de ahí nada, no hay ninguna atención por parte de las constructoras, las dependencias que están conectadas con la secretaría para que vengan a atender esta situación y que nos digan, pues, a ver cuándo se empieza la construcción. Primero la demolición y después la construcción o qué se va a hacer. O sea, para ustedes es necesario tumbar todos los edificios. Sí, inclusive en el dictamen viene la demolición de los edificios. ¿De todos? De estos, de los de dos plantas. O solo tres de dos plantas. Sí, así es. Muy bien. Pues vamos a dar un recorrido por los daños que ya nos da cuenta el director para que usted sepa la magnitud de cómo están las afectaciones dentro de este plantel. Por ejemplo, en esta aula, ¿cuáles son los daños que ustedes detectaron? Miren, nosotros, yo tengo, voy para tres años en esta institución, ya estaba muy dañada. Hicimos una rehabilitación, pero pues no fue suficiente. Si vemos aquí, esta pared ya con este último temblor ya se va venciendo para allá. Sí, y esto representa un peligro enorme para los jóvenes. Sí, entonces, por esa razón nosotros ya tomamos la decisión de que no se trabajara. Y bueno, tenemos el dictamen donde este edificio ya está, pues, en malas condiciones. Ya no se puede trabajar acá. Prácticamente está separada ya de la pared, ya se recorrió una pulgada. Sí, sí, y todas las columnas también, sí, si vemos, algunas están pintadas, pero detrás de la pintura ya están averiadas, ya no están seguras. Por ejemplo, vemos ahí esa, miren, ahí esa, antes de que nosotros la rehabilitáramos se veía del otro lado, sí, estaba totalmente descarchada, ahí estaba despedazada. La rellenamos y todo eso, pero veíamos el otro grupo de aquí para allá. Entonces, con eso, pues, yo creo que es difícil, ¿no?, poder trabajar aquí en estas condiciones. Los muchachos están trabajando allá con los maestros y así estamos llevando las clases. Entonces, por esa razón solicitamos a nuestras autoridades, pues, que pongan los ojos acá en las técnicas 72, porque, pues, ahorita no ha venido ninguna autoridad. ¿Desde cuándo están los jóvenes afuera? Desde el... hace como unos 15 días. ¿Después de que pasó el sismo? Después del sismo... ¿Va por un mes? Sí, va por un mes. Después del sismo no tuvimos algunas clases por lo mismo, porque estaban haciendo pequeños, otra vez se repetían, y los padres de familia no quisieron, estaban muy asustados. Entonces, hace como 15, 20 días empezamos las clases de esa manera, así como nos encontró. Bien, amigos, pues, con este escenario de butacas por donde quiera, maestros dando clases al aire libre, es como reportamos esta situación que viven en la Escuela Secundaria Técnica 72 de Papá Noa, Hermenegildo Galeana, y con el llamado tanto de alumnos como de maestros para que las autoridades atiendan este problema, porque de lo contrario, las clases continuarán así. Para Canal 6, Rodolfo Valadez.